Rap changes, si señor, así se pronuncia, no sé cómo se pronuncia, ritmos, cambios, en fin Vamos a hablar hoy queridos pianófilos, buen día, buenas tardes, buenas noches De esta cadencia de acordes estandarizada que tiene el jazz que nació en un tema me parece Me parece que la historia fue esa, pero hoy hay 700 temas con la misma cadencia E inclusive una vez que la aprendes, podes usar la voz para inventar tus canciones O improvisar, o usar pedacitos, y vas a ver, más de una vez cuando yo les digo a la gente Eh, voy a inventar un tema en el lugar y no lo pueden creer Muchas veces uso pedacitos también de rhyme changes Y está basado en esto El tema, el que digamos creo que es el original, se llama Tengo ritmo, I got rhythm Por eso es rhyme changes, pasa que yo pronuncie la misma No sé hablar el español y voy a querer hablar en inglés Lo voy a hacer en si bemol, pero sería bueno que también lo veamos por grados Y para que después lo podamos pasar por todos lados, ¿no? El si bemol es como está el tema, que hace Y después viene el estribillo Viste que es como un jazz así, como que medio saltarín, ¿no? Medio cakewalk, medio stride, medio... Todos esos nombres Bien, lo que tiene el tema, ¿qué hace? O sea, parece que estás en un solo tono porque va a hacer una vuelta muy chiquitita Que es un torno round, el famoso torno round Que es si bemol, sol siete, do menor, fa siete Si bemol, sol siete, do menor, fa siete O sea, es un torno round de si bemol Que es primero del grado, sexto, séptima, segundo, quinto ¿Ves? ¿Te das cuenta? Lo hace dos veces La tercera vez hace la típica bajadita de blues Hace si bemol, si bemol siete Cuarto grado Si mi bemol lleva acá, el bajo lo va acá Cuarto grado menor Y dominante Las que quieras, ¿no? Entonces hace un Primero, sexto, segundo, quinto Primero, sexto, segundo, quinto Primero, primero, séptima Cuarto, cuarto menor, quinto Si lo queremos pasar a otra tonalidad Por lo menos vamos a do mayor Que sería Primero, sexto, segundo, quinto Primero, sexto, segundo, quinto Primero, primero, séptima Cuarto, cuarto menor, sol Te das cuenta, una vez que lo tenés Lo usás para todo Están los pica piedras que hacen Eso, ¿no? Más o menos, no me lo sé bien Pero te das cuenta Se usan todos lados Y después el estribillo De la tonalidad que está Pasa al tercer grado O sea, si bemol va a ser re Pero a re séptima Y ahí va a ser toda una cadencia por quintas O sea, si es re séptima Voy a pasar a sol Que es como ese re que domina en sol Y después voy a la do Que es que sol domina a do Y a fa O sea, ¿qué botones? Re, sol, do, fa Dos séptima Vos viste que do sube una cuarta Sube una cuarta Sube una cuarta O sea, que son todos dominantes de Re dominante de sol Sol dominante de do Do dominante de fa Y aparte de fa es dominante de si bemol O sea, que volviste a la tonalidad ¿No? O sea, que vos venís ¿Ves? El tono ram Sí, séptima Cuarto, cuarto menor Tercer lado Re, sol Do, séptima, todo Fa Eso es más o menos el asunto Te voy a pasar ahora unos cuantos truquitos también Para ver más o menos cómo aprovecharlo y tocarlo Porque cuando me aprendo un tema en Rave Changes A veces estás complicado Uy, ¿cómo improviso sobre tantos acordes que cambian todo el tiempo? Bueno, hay algunas formas de sintetizarlo También está bueno tocar todos los acordes No digo que no Porque se te hace una cosa recontrarrica Pero si no, una Que está buena es pensarlo Que está todo en un solo tono Todo si bemol Vos fíjate Yo voy a hacer ahora los acordes acá Pero no te enrosques Voy a hacer los acordes para que veas cómo la melodía suena Yo acabo de tocar La melodía todo si bemol Aunque acá cambia Bueno, a veces se me va un poquito Pero la idea es esa Ahí, la escala de si bemol Más claro Que donde caiga siempre suena bien Por ende Por ende También puedes hacerlo en el En el bajo Fíjate Casi tocando La escala de si bemol Uno Te voy a mostrar cómo queda con los acordes Te das cuenta Acá hago Primero Sexto Segundo Quinto ¿Te das cuenta? O sea que vos tenés el bajo este clavadito No es el que yo uso A mí me gusta más usar este Que es una combinación de las cosas que hago Pero se parece Mirá Hago El siguiente Moll Viste que yo siempre te lo muestro En los walking Que hago Primero Tercero Y todo cromático hasta el quinto Y después voy hasta el quinto Abajo y vuelvo Bueno y después se me va un poquito Porque yo siempre empiezo como a caminar Estoy jugando Pero bueno Por ahí vamos Esto no me gusta mucho Pero también He visto que lo dicen Así que te lo voy a decir Porque capaz que te gusta a vos Y al final yo no te voy a privar ¿Quién soy yo? Para privarte de las cosas ¿Qué es usar? También ya que tocas en un solo tono Usa la pentatónica de si bemol menor Bueno no lo hago bien Porque justamente como nunca lo hago Nunca lo practico Pero ahí más o menos tenés Viste que vos tenés Tiene la oreja Bueno y como que queda bonito En fin te sirve Y después tenés Obviamente las sustituciones tritonales Que van O sea en el puente Por ejemplo La fácil es Si voy a hacer un re Después voy a hacer sol Séptimo Voy a hacer do Y voy a hacer fácil Es agarrar y sustituir Una de ellas Por ejemplo Si hiciera re El sol El sol podría ser El do bemol Séptima Con cuarta Aumentada Y pico Después Voy a hacer El do séptima Y para ir al si bemol Voy a hacer El si séptima Cuarta Aumentada Y pico O sea como que Esas van a ser las sustituciones Vos fíjate que tenés Y ahí Como lo tenés Pero también Puedes usar las sustituciones En la estrofa Que vos tenés Sol Do Perdón Va Do Entonces vos podrías sustituir Dos de ellos Por ejemplo Los dominantes Acá tenés Este no es dominante Este es dominante Este no es dominante Este es dominante Entonces hacemos Si bemol Acá hacemos El sustituto tritonal De sol Que es do bemol Re bemol Séptima No sé qué Después hacemos Do menor Y hacemos Si Séptima No sé qué Andá a ver mi video Que lo tengo por ahí Mi video de sustitución tritonal Y ahí te lo explico Con los nombres Porque si no No paro más No puedo hablar inglés Ni español Ni hablar de música Entonces vos tenés Me salve Pero bueno Son todos modos de ejemplos ¿Querés tocarlos? No los toques como yo Tocarlos bien Estudiarlos Y vas a ver que bien te salen Te dije que lo podías usar Esto para todo Y con esto nos despedimos Sí Yo por ejemplo Capaz que me decís Vamos a inventar un tema ¿Cómo no? Y hacés No sé Sol La Viste Yo a veces uso Que la gente Elija las notas Ponme que te hago Do Mi La Mi Do Do Mi Y hago ¿Ves? Ahí se sale Dijimos Tres grado ¿Qué te quiero mostrar? O sea, obviamente cuando fui al puente me inventé una melodía en el momento Pero también es importante en la composición la repetición Que andaba en mi curso de composición y iba a saber este tipo de cosas Yo ahora estoy improvisando pero pasó eso De que yo hice Traté de no olvidarme de eso Aunque sea esta nota Para que me quede Aparte me queda justo porque el Mi estaba en Do Pero si hubiera quedado en Re o en Fa Habría hecho otra cosa Por ejemplo, hacer el tono al revés Perdón Ahí Re menor Do Re O sea, habría hecho el tono al revés en el otro lado Y cuando pasé al Mi, claro, ahí tuve que inventar algo El tercer grado Pero lo que me acordé fue repetirlo Y aunque sea, si no lo repetí en el La Después lo repetí en el Re O sea, como que el motivo esté repetido para que parezca Si querés rebobinar el video vas a ver que es cierto Porque yo generalmente cuando toco me acuerdo de lo que toqué Así que fijate que me acuerdo que hice eso El motivo que hice en el Mi lo volvió a hacer en el Re Y el Sol y el Do fue una concentración de eso No sé si fue el mismo o no Ya no me acuerdo Te dije que me acuerdo y no me acuerdo nada Pero bien Acá este es un video bastante desordenado Pero porque es difícil abordar esto bien O me tendría que sentar y hacerlo bien Y yo, viste, ya quiero hacer otro video Te quiero contar un montón de cosas Espero que puedas entenderlo Si lo entendés ahí más o menos bien, genial Si no, me lo decís y veamos cómo te puedo ayudar Y si está muy mal, lo tiramos el video y hacemos uno nuevo No olvides apoyarme en Patreon Que esa es la monedita que salva al planeta Al menos mi planeta Sí, y bueno, capaz que de alguna manera Nos vamos a una mano todos Porque me permite hacer más material de este Y aparte de sentarme acá y hacerlo Y aparte, bueno, o sea También en Patreon mismo yo te doy más cosas que acá Partituras Hay un par de cursitos que acá no tenemos Como el curso para repertorio En fin Si te pasás por ahí Yo algo también te voy a dar Nos vemos en los siguientes videos Yo sé que sí Arrivederci, pianófilo Chiveríamos presto